A veces tengo ganas de volver a verte Y sé que es imposible porque ya no estás Quisiera que tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida hay que perder para ganar Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Pero quisiera un día poder, poder volverte a ver Que un instante fuera y nada más Acariciar tu piel, perderme en tu niñez Que todo fuera un sueño y nada más ¡Olé! 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 A veces tengo ganas de volver a verte Y sé que es imposible porque ya no estás Quisiera que tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida hay que perder para ganar Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Sé que ya no está, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Pero quisiera un día poder, poder volverte a ver A que un instante fuera y nada más Acariciar tu piel, perderme en tu niñez Que todo fuera un sueño y nada más ¡Olé! 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 Sé que ya no estás, que ya no existe más Aquel amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Quisiera un día poder amarte, besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Porque hasta ahora eres tan solo un gran sueño y nada más Quisiera un día poder amarte, besarte otra vez Porque eres tú, siempre tú quien se roba mi ilusión Quisiera un día poder amarte, besarte otra vez Yo solo quiero hablarte, quiero por fin besarte Perderme en tu niñez Quisiera un día poder amarte, besarte otra vez Y amarte a ti, siempre a ti, robar tu corazón Quisiera un día poder amarte, besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Quisiera un día poder amarte, besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Quisiera un día volverte a ver